¿Qué es lo que tú quieres? Arroz, ¿no quieres arroz? No tome un pan Toma Toma sopa entonces Toma sopa ¿Y qué es lo que tú quieres, cuatro? ¿Quieres money? ¿Money? Toma cuatro entonces Money ¿Quién es ese? ¡Grandpa! ¿Grandpa? ¡Yes! ¿Por qué dices que es tu padre? ¡Mine! ¿Es tu padre? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Má!